¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo Café y Cripto. En esta ocasión vamos a platicar sobre Cardano. Por eso tenemos la playera azul de Cardano. Espero que les guste este video. Vamos a tratar de responder algunas preguntas desde nuestra perspectiva, obviamente desde lo que entendemos. ¿Qué está pasando con Cardano? ¿Qué es lo que podemos esperar? Etcétera. Y para que se haga un poquito ameno o un muy ameno esta transmisión, este Café y Cripto, invité a Seba Sebastián de su canal Individuo Digital. Hace, ¿qué será? Algunos 3, 4 meses tal vez tuvimos un Café y Cripto, platicamos sobre Cardano. Bastante bien que le fue ese Café y Cripto. Es uno de los tops. Entonces, pues creo que pues no, no, no hacía o teníamos que volver a hacer algo, ¿no? Para platicar sobre Cardano. Sobre todo ahorita que muchas veces es fácil aprovechar las tendencias y cuando está sube y sube y sube Cardano o alguna moneda te subes al barco y pues es cuando es más sencillo sentirte súper fregón, ¿no? Pero cuando estamos ahorita, como en estos tiempos que lleva Cardano bajando, bajó desde 3.3, casi casi 3.3. Ahorita estamos en 1.3, 1.4 y todo el mundo se desespera, se cansa y no le gusta. Entonces yo creo que es cuando es mejor hablar de los proyectos. Bienvenido Seba, ¿cómo estás? Hola Memo, muchas gracias por la invitación nuevamente. Un agrado estar aquí conversando sobre lo que nos gusta que es de la Cripto y sobre todo con un cafecito acompañando esta conversación. Claro, echamos un cafecito. Por aquí es la una de la tarde, entonces ya no debería estar tomando tanto café en las tardes, aunque casi siempre después de la comida, todavía no como, pero después de la comida se me antoja tanto un café. Pero bueno, vamos a platicar hoy sobre Cardano. Tengo aquí preparadas unas ocho preguntas. Vamos a tocar varios temas desde qué pensamos que está pasando con Cardano, por qué se está cayendo, qué creemos que va a pasar en el futuro, por qué se anunciaron tanto y hubo un hype muy grande por Cardano, estuvo subiendo, subiendo, subiendo. Se dijo, ahí vienen los contratos inteligentes y a la mera hora pues no hay ninguna DIAB corriendo y se empezó a caer el mercado. Este, qué, qué creemos que falte para que suceda eso. Y también, este, puse ahí el tema de platicar un poquito de lo que hayamos escuchado sobre hace poquito, hace una semana se vio o salió ahí un tuit, una noticia de que Itoro dice voy a deslistar a Cardano porque están haciendo las cosas, este, a la sombra de la ley o algo así. Y entonces también, pues, platicar un poco sobre, sobre eso. Obviamente vamos a estar platicando o revisando ahí el chat para ver si hay preguntas, comentarios, información adicional. Porque muchas veces ustedes que nos están viendo tienen información que escucharon en X, Y, Z y que también sirve para, para que la comunidad lo, lo aproveche, ¿no? Entonces, este, pues, habiendo dicho todo eso, le pregunto, Seba, ¿tú qué crees? Ya se murió Cardano. Mira, hay algo, hay algo en la biología que los organismos o están creciendo y evolucionando o están desapareciendo e involucionando. Entonces, si no va, va a esa, a esa lógica. Y tú me preguntas, ¿está Cardano desapareciendo? Yo creo que no, yo creo que orgánicamente sigue creciendo en la vocación que tiene un proyecto de tecnología, un proyecto de blockchain, que tiene que ver con adopción, desarrollos de código, desarrollos de commits en GitHub, de nuevos proyectos que se van asociando con Cardano, de proyectos que se montan sobre la red. Y cuando uno va a ver esa métrica, Cardano es de los que más está creciendo y a unas escalas que a mí me ponen bastante optimista. Si miramos el precio, no lo refleja. Eso es evidente, digamos. O sea, el que salga aquí a defender y que siga poniéndose en escenarios hiperalcistas, vemos que el mercado ha tenido dificultad para asociar valor con precio en este período. Y no solo con Cardano, digamos, hay que ser bien ecuánime en el sentido de que son muchas de las criptomonedas que tenían ciertos roadmaps con hitos importantes, que una vez llegados esos hitos, empiezan un mercado bajista. Hay algunas que se han logrado descolgar, pero Cardano ha seguido esa tendencia a la baja. De hecho, abrí el gráfico hoy día por primera vez y veo que viene otra vela roja ahí, bastante profunda. Ah, bueno, ya que estamos, aprovecho de poner el gráfico. Vamos a ver si vuelve a testear esta línea de tendencia, que sería mantener la tendencia alcista, la macro tendencia alcista por lo menos. En el mediano y corto plazo claramente venimos ahí en una tendencia a la baja. Yo siempre le digo a los chicos, traten de nunca comprar cuando está, agarrar el cuchillo caliente, digamos, a menos que tengan un muy buen plan para ello. Creo que hay que darle tiempo para que el mercado se dé cuenta del precio que tiene lo que se está construyendo en nada. Y para eso vamos a conversar hoy día, me imagino, de algunas cosas que están pasando dentro del proyecto que probablemente van a tener repercusiones en el precio en el futuro también. Así es. Sí, porque, como dijimos, hace, ¿qué será? Tres meses o un poquito más de tres meses, Cardano estaba en boca de todos y todos estaban seguros de que Cardano se iba a ir a un millón 524 mil por moneda. Era todo gloria, todo felicidad. Incluso algo que muchas veces he visto o me ha tocado ver a mí de parte de Cardano es que a veces Bitcoin y todo el mercado se siente como que va bajista y a veces Cardano está alcista. Pero lo que sí he visto es que se mueven estos ciclos de acuerdo a, como dijiste ahorita, a esos hitos o a esos puntos específicos de algún cambio en especial. Este, el primero que me acuerdo fue Shelley, que fue cuando se abrió la posibilidad de hacer staking y tuvo un movimiento muy similar. Se anuncia, se da una fecha de lanzamiento, empieza a subir el mercado fuerte, pasa eso y luego tiene una caída. O sea, normalmente, según yo, he visto caídas de dos, tres meses como de un 60%. Este, después de eso se estabiliza un poquito el precio y llega la próxima cosa que viene, este, que así somos en este mundo de cripto. Igual como aquí, por ejemplo, en mi ciudad, este, me acuerdo mucho cuando abre un restaurante o cuando abre una discoteca o algo así, este bar o como se llamen en los diferentes países, a veces se llena y toda la gente quiere ir ahí y es lo que está de moda y después se baja y se cae y a veces cierran los negocios, ¿no? Porque ya deja de ir la gente. Entonces, algo así sucede muy parecido en cripto. Viene esto, viene esto, empieza a haber mucho hype, 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 sube, 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 pasa y pa, se empieza a caer el mercado. Entonces, ahorita, ¿tú por qué crees que estemos bajando tanto? Porque ya llevamos bajando hace un buen ratito. ¿Qué crees que esté pasando, sucediendo? Porque se vio que venía un toro con un chorro de fuerza y ahorita parece como un becerrito. Bueno, hay lecturas varias. Yo creo que nunca hay una sola razón por la cual los mercados se mueven, aunque de repente a los inversionistas les gustaría que fuese así, porque sería mucho más fácil también. Pero yo creo que el fenómeno tiene que ver con ciclos del mercado, sobre todo ciclos emocionales del mercado. En Cardano hubo mucho FOMO en ese momento. Cuando salían los contratos inteligentes y todos pensábamos, oye, vamos a darle vuelta al mercado de Ethereum en el mundo de los contratos inteligentes, y las personas hacían sus proyecciones de cuánta capitalización se podía llegar, y claro, íbamos a llegar a 5, a 10, a 15, a 32, escuché yo por ahí en algún momento. Pero eso es el movimiento del mercado, y cito a mi amigo Rodrigo con el cual opero el pool, que él habla de esta disociación cognitiva que tiene el mercado para darle un precio efectivo a los proyectos criptos, porque es un proyecto digital que son muy abstractos en cierta manera. Por lo tanto, el mercado, que son inversionistas que no están dentro del mundo cripto de manera profunda técnica, más que nada se aprovechan de estas olas para aprovechar el FOMO, para generar ahí mucho capital, y también para aprovechar los inviernos que le llaman para poder generar procesos de acumulación. Entonces, en esa lógica no me extraña que compra el rumor, vende la noticia, sale la noticia, y la gente empieza a vender la noticia. A esto se le suma, si metemos antecedentes desde afuera, la bajada grande de Bitcoin, a esto se le suma que también esas expectativas técnicas de gente que a lo mejor no estaba profundizando a un nivel de leer los whitepapers, de leer los códigos, de leer cuál es el roadmap efectivo de un proyecto, claro, pensaban que con los contratos inteligentes íbamos a tener al día siguiente un sistema operativo, llevan aplicaciones y mucha gente haciendo trade en exchanges descentralizados, cuando en realidad los procesos son bastante más paulatinos, y algo que la otra vez que estuvimos aquí en este programa conversamos sobre Cardano, que tiene que ver con la metodología que se usa para crear esta blockchain, que está mucho más ligada al mundo académico, por lo tanto tiene otro pulso, tiene otro ritmo que a veces hace que, claro, cueste mirar y decir, oye, los contratos inteligentes no están en las aplicaciones, bueno, ¿qué falta ahora? Y hoy día quizás podemos hablar un poquito de cuáles son los siguientes pasos a seguir. Muy bien. Sí, porque yo creo que un poco, todo lo que comentas, ¿no? Se vende o hay un dicho acá en el mundo cripto que dice, vende el rumor, compra el rumor, vende la noticia, o sea, compra cuando parece que viene algo y vende cuando ya va a suceder, porque normalmente así se mueven y lo vemos una y otra y otra y otra vez en todos los diferentes tipos de proyectos y monedas. Y con Cardano, yo creo que se hizo mucha, se infló mucho el pensar, se va a seguir, seguir, seguir y como decías, ¿no? Van a empezar al día siguiente a llegar millones o cientos de proyectos. Y creo que sí ha estado sucediendo, pero pues obviamente todavía no están operando, todavía no están operativos. Y yo creo que mucho viene también de, pues como platicamos, expresaba Charles Hoskinson en sus, en sus, en vivos, ¿no? Que hace, o hacía muy seguido ahorita, ya no, no tan, tan seguido, pero todavía sigue haciendo creo que unos dos o tres por semana. Este, pero me acuerdo que él decía, va a llegar los contratos inteligentes y tenemos así como que 10 diarios que van a estar llegando, llegando, llegando. Yo creo que sí están llegando, porque este, ve, hay algunas métricas que nos dicen que va creciendo, este, mucho el desarrollo detrás, pero pues obviamente todavía no están operativos, que es donde ya nosotros lo vemos, ¿no? O sea, toda la gente detrás lo vemos y donde ya podemos empezar a, a ver, a medir, a disfrutar, órale, si está creciendo muy bien el protocolo o no. Este, yo creo que un poquito, a lo mejor, se expresó mal Charles Hoskinson y eso dio a entender algunas otras cosas. Si bien Charles es el líder de un proyecto descentralizado, claro, Charles tiene la, tiene la personalidad y es un poco un, ¿cómo se llama?, un personaje dentro de la red, muy importante. Yo le tengo mucho respeto intelectual sobre todo, pero también es parte, es parte del desarrollo de este mundo cripto que se mueve por YouTube y también quizá, él también con ciertas ansiedades que, que su juventud, porque a veces parece un señor muy grande, pero es un hombre joven, entonces tiene cierto ímpetu también de emprendedor y, pero yo creo que eso tampoco hay que, hay que sobre evaluarlo. Y una cosa que quería agregar, que tiene que ver también con el ciclo en que mucha gente se subió al barco de Cardano, o al cohete de Cardano, si queremos ponerle un lenguaje cripto. Ahí está el barco atrás. Claro. Se subió al barco de Cardano en el momento que se anuncian los contratos inteligentes cuando empieza el bullroom, que son los últimos seis meses, digamos, hablemos de este año. Los que llevamos un poco más de tiempo durante el año, claro, sentimos un poco la euforia de que llegase a los tres dólares, pero estamos súper cómodos con un ADA a un dólar, a uno cinco, a cero ocho, incluso los que venían comprando en los años anteriores. Y los que entraron hace poco y a lo mejor son los más frustrados porque compraron a 3.4, a 2.8, 2.6 y así, entonces están en pérdida. También, si es que les interesa el proyecto y por eso siempre la invitación es a conocer a dónde están invirtiendo, es un súper buen momento para acumular también. Porque la gente que veía a 3, a 5 decía, chuta, ya no puedo generar una bolsa suficiente para generar un ingreso pasivo interesante con el staking, por ejemplo. Entonces, ¿cómo construyes una buena bolsa interesante para tener a lo mejor un ingreso pasivo a través de un stake? En los momentos de baja donde todo lo que vas comprando vale mucho más y después cuando venga el nuevo Cicalcista es donde aprovechas todo ese tiempo de acumulación. Entonces, son distintas maneras de leerlo. Yo sé que es difícil tener la cuenta en rojo, eso para cualquiera, nos duele a todos. Pero cuando uno tiene una visión a largo plazo también dice, oye, mientras más barato está un proyecto que a mí me interesa, más puedo acumular. Es que tiene fundamentales, al final de cuentas. Entonces, ¿cómo interpretas eso? Yo me acuerdo cuando ya se estaba acercando mucho la fecha del lanzamiento de los contratos inteligentes en la red de Cardano y que obviamente eso lo entendíamos o lo interpretábamos muchos, como ya vamos a empezar a ver exchanges centralizados, vamos a empezar a ver aplicaciones de proyectos de NFTs, juegos y mil y un cosas, ¿no? Todo lo que conocemos o que vemos en otras redes, algunas personas me acuerdo que decían, es que no va a ser de la noche a la mañana, se va a tardar mucho porque tiene o es mucho desarrollo el que se tiene que hacer para hacer todas estas aplicaciones, ya que no son un copy-paste como en algunos otros proyectos, ¿no? Que de una red a otra prácticamente es un copy-paste, a lo mejor cambian algunos parámetros o algo, la verdad no sé, no soy desarrollador de blockchain, pero en Cardano aparentemente es un lenguaje completamente diferente, y por eso se iba a tardar mucho, pero ¿en dónde estuvo esa desconexión o por qué habrá pasado eso de que, ok, ya Cardano llega al hito, ya está listo para contratos inteligentes, pero no para DApps, que es ya las aplicaciones corriendo, ¿qué crees que pasó ahí? Mira, yo veo dos cosas, una que es la que mencionaste tú, que tiene que ver con el lenguaje de programación, o sea, una vez que la blockchain acepta insertar código dentro de un bloque, ese código, en el caso de Cardano, es un lenguaje basado en Haskell, que es un lenguaje primero que es bien espeso, es difícil, es más difícil que Solidity, por ejemplo, de hecho ayer tenía una conversación con un amigo matemático y hablábamos que él había tenido algunas experiencias con Solidity y que le parecía bastante amigable, incluso para alguien que no es programador, en cambio Haskell, incluso hay programadores con bastante experiencia que les cuesta porque no es el lenguaje que manejan, ahora uno dice, bueno, pero ¿por qué usamos un lenguaje tan difícil? porque tiene cierto beneficio, sobre todo en el tema de la verificación de la calidad del código y la auditoría interna que se puede hacer mediante el mismo código que permite el lenguaje funcional de Haskell. A lo mejor sería, para ponerlo en palabras de alguno, algo un poquito más sencillo, más conocido para algunos, comparar Visual Basic con Pascal o con Cobol o algo así, que son, hacen lo mismo prácticamente, pero Pascal, Cobol es así, texto completamente y Visual Basic ya incluye muchas funciones, cosas que se pueden copiar fácilmente y que tienen algo visual, o tal vez algo como comparar Windows con DOS o algo así, ¿no? Yo creo que más o menos la comparación. Sí, y en esa lógica, entonces cuando empieza la testnet de Alonso, los desarrolladores que tenían ideas de cómo construir una aplicación, empezaron recién ahí a entender cómo se relacionaban con el código, con la blockchain de Cardano a través de ese código. Entonces ahí aparecen dos situaciones que yo creo que son las claves. Es primero en que se aparece públicamente, que es algo que ya se sabía antes, pero a nivel más público de gente que quería desarrollar, el problema de la concurrencia. El problema de la concurrencia es un mecanismo de protección que tiene la blockchain de Cardano que hace que tú puedas generar una transacción por billetera por bloque, que contenga contratos inteligentes. Eso obviamente que te pone una barrera de la cantidad de volúmenes de transacciones que tú puedes incorporar en una aplicación, por ejemplo, para que dialogue con esta blockchain. Entonces ahí se dieron cuenta los desarrolladores como, oh, necesitamos una solución que resuelva la cantidad de transacciones primero desde mi aplicación para después poder mandar una transacción por bloque a la billetera. Y entender de que eso es una ventaja, porque obviamente ahí se metió mucho miedo. Sabemos que el mercado cripto también se mueve por todas estas noticias súper eufóricas o súper de miedo en cualquier proyecto. Entonces no, que esto es lo peor, que la red de Cardano no sirve para nada porque el problema de la concurrencia es muy grande. A las pocas semanas o al mes después aparecieron ya dos aplicaciones que habían resuelto el problema de la concurrencia y se da un primer paso. Y después pasa que cuando tú tienes un lenguaje árido y seco, digamos, como es Haskell, y no tienes herramientas porque se están recién construyendo los bloques con los que tú puedes hacer después aplicaciones. Para hacerlo simple, es como cuando tú vas a construir, no sé, un sitio de WordPress que es algo más sencillo, hay herramientas que vienen preseteadas. Yo digo, ya en el caso de una blockchain, por ejemplo, hay una herramienta de transacciones a plazo. Por ejemplo, entonces yo bajo esa herramienta que está lista y la meto en mi aplicación como un bloque dentro de una programación mayor. Eso obviamente que hace que las aplicaciones se puedan desarrollar más rápido. En redes que parten de cero como las de Cardano, eso va a tomar tiempo en que ocurra. Ya están ocurriendo. Les recomiendo ir a ver lo que está haciendo Gimbal Apps. ¿Gimbal Apps? Sí. Gimbal Apps que son precisamente están desarrollando stakes de aplicaciones para que se puedan usar en aplicaciones. Y lo otro es el PAP, que es el Bluetooth Application Backend, que es la posibilidad de tener un entorno de pruebas para aplicaciones dentro de la blockchain. Y eso también lleva funcionando hace, no sé, un mes, un mes y medio. Entonces todo eso ha ido ocurriendo y eventualmente todo ese proceso y todos esos pasos van a terminar en que las aplicaciones salgan a la red principal. Y bueno, y ahí ya, si quieres, vamos a pasar a ese tema que ya hay algunos proyectos que están funcionando en la red principal y otros que están en el proceso de testnet. Es decir, que el proceso se ha ido desarrollando, digamos. Lento para algunos, puede ser lento para algunos, pero esa es la realidad técnica. ¿Cuál es tu opinión respecto a cuándo ya estaremos viendo ya aplicaciones funcionando? No en la testnet, sino en la mainnet. Lo último que me quedé fue que, no sé si la semana pasada o hace dos semanas, dijo Charles que podía pasar dentro de semanas o meses. Entonces deja así como que ha abierto completamente el timeline. Yo creo que por lo mismo ya no se quiere disparar en el pie. Pero tú con lo que ves, ¿qué opinas? ¿Cuándo crees que ya estén lanzando esa noticia? Mira, ya hay aplicaciones funcionando en la red principal. Les recomiendo ir a revisar el exchange MuesliSwap, que es el primer exchange de la red de Cardano que ya está funcionando en la red principal. Ahora, hay un tema que también tiene que ver con las temporalidades y que es súper importante en el mundo de las criptomonedas, pero sobre todo es súper importante para Cardano, que tiene que ver con las auditorías. Hay una cierta política de funcionamiento en la red de Cardano que se trata con mucho cuidado el capital de las personas. A diferencia de otras redes de descontrato inteligente que tienen una vocación más digital, más de este metaverso que estamos construyendo, una de las premisas fundacionales del proyecto de Cardano es que esta herramienta se transforme en un sistema operativo financiero para el mundo real, para el RealFi. Entonces, como que se despega del DeFi y le pone este RealFi y eso implica cierta cantidad de auditoría de los proyectos para verificar que los códigos estén bien escritos, que no hayan puertas traseras, que no hayan lugares donde se puedan meter algún tipo de estafa. Entonces, muchos de los proyectos hoy día ya tienen la capacidad técnica para salir a la luz, digamos. Hay un software que funciona, pero están pasando por procesos de auditoría que toman meses. Yo tengo el caso ahí puntual que conozco más de cerca, que es el de Cardax. Yo he estado conversando con Ryan, que es uno de sus creadores. Y Cardax lo tienen listo hace un mes, pero la auditoría, que lo hace una empresa especialista en código, se toma tres meses en estudiar todo esto y darle como el sello y decir, ya, este código está válido para que tú prestes servicios financieros a la comunidad. Para que salgan, han estado platicando, ¿no? Sobre una como Ada Store, o sea, así como el Apple Store, como las tiendas de los celulares y todo eso, o de las aplicaciones dentro de los celulares. Va a haber una tienda de las aplicaciones certificadas. O sea, no quiere decir que no van a poder salir aplicaciones no certificadas. Y, pues, también recomienda mucho, este, Charles, este, que dice, si vas a meter dinero en una aplicación, pues, checa que tenga el, digamos que esta certificación que comentas, ¿no? Que está certificada. No quiere decir que tiene 0% probabilidades de que tengan un problema, pero sí que va a ser mucho más reducido la posibilidad de que tengan un problema, ¿no? Entonces, ahí es donde están ahorita atorados. Se ha hecho un fuerte énfasis en eso, en cuidar, en cuidarse. Porque sabemos que en muchas blockchains, de un día para otro, desaparecen así 20 millones de dólares de la nada. Entonces, eso es crítico. Es crítico cuando querés construir un proyecto a largo plazo, sobre todo. Vamos a ver si es exitoso. Yo siempre dejo el lugar a la duda. Sabemos todos que también siempre hay un factor de especulación en todo esto, porque nadie sabe cómo van a terminar las cosas. Uno actúa de buena fe, de construir también. Yo opero un pool junto a Rodrigo. O sea, tengo infraestructura en la red de Cardano. Difundo material de Cardano. Estamos preparando un documental del proyecto de Cardano. Y así como yo, que desde mi lugar de comunicador o de realizador audiovisual trato de aportar a la red, hay mucha gente desde sus disciplinas aportando en el podcast de ayer. Ayer estuvimos conversando con un doctor en matemáticas, otro magíster en bioquímica, que están armando sus proyectos de ciencias relacionados a la blockchain. Entonces, eso es lo que a mí me parece interesante en las métricas. Sí, y entonces, regresando un poquito a esa pregunta y tomando en cuenta estas auditorías, podríamos pensar que tentativamente, obviamente, hay que estar al pendiente de las cuentas oficiales de Cardano. Esos anuncios normalmente no los da Charles, los da IOHK, que es como que la asociación detrás de. Pero, pues, tal vez febrero o marzo. Sí, enero o febrero yo creo que, o sea, ya vemos el testnet de SundaySwap, por ejemplo, que era algo bien esperado. Eso ya está funcionando. Y ya hay un software que funciona. Ya han encontrado algunos bugs, ahí han tenido sus dificultades como buena testnet, porque para eso son las testnet. Pero yo me imagino que esas testnet en general duran un mes, dos meses a lo sumo. Entonces, creo que ese podría ya ser uno de los proyectos más grandes o más esperados que sale a la luz. Y esperemos que con un... Si es que hay el éxito de uno, ya eso empieza como una bola de nieve, digamos. Todos los que están ahí atentos pueden empezar a sacar sus productos finales. Excelente. Son buenas noticias. Entonces, ahorita como se siente el mercado con Bitcoin bajando y, pues, yo estoy viendo que hay una posibilidad de que a lo mejor estemos otra vez atorados unos dos meses, un mes, dos meses, así lateral, bajando un poquito. Este, creo, he comentado hace rato en el en vivo de hace rato, que posiblemente Cardano sea el que jale al mercado cuando empiece a suceder esto, ¿no? Que reviva, reanime a muchos inversionistas, porque aún y con esta bajada de precio, este, sigue siendo de las blockchains con más comunidad, ¿no? O sea, hay comunidad fiel, comunidad fuerte, que como todo, cuando va subiendo, va subiendo, va subiendo, llegan muchos nuevos que al final se terminan saliendo porque le dio miedo y no han estado siguiendo y no saben realmente dónde metieron su dinero y no se sienten seguros con una bajada, pero creo que tiene una comunidad muy fuerte. Entonces, podría ser que una noticia así, si, decía yo, si llegan a anunciar Cardano a finales de este año o a mediados de este mes, perdón, en enero o en febrero, o sea, ya vamos a empezar. Entonces, yo creo que eso va a empezar a explotar o hacer una explosión en todos los proyectos de Cardano. Vamos a ver si sucede así. Porque también me preguntan mucho sobre, oye, ¿y qué pasa con, por ejemplo, ahorita el que decías Cardex? ¿Qué pasa con, bueno, Sondayswap, pues no está, todavía no se puede comprar y por lo tanto no ha caído, pero sí, yo creo que si hubieran vendido su token hace dos meses, ahorita estaría igual en menos 80%, ¿no? Y así de todos, ¿no? Adax, Estatastas, todas las aplicaciones o los proyectos que se vendieron hace un mes, dos meses, tres meses de Cardano, todos están en tendencia bajista, igual que Cardano, porque no hay esa fecha, o sea, y es algo que hay que entender. O sea, mientras no tengamos esa fecha, ¿qué tan probable es que sigan bajando? Es probable, porque no hay algo que los empuje, no hay un... La tendencia es tu amiga. Exactamente. Y ahora la escalera va hacia abajo, así que, o sea, como trader, hay que también aprovechar esa tendencia a la baja. Así es, pero bueno. Mira, te aprovecho, Memo, tú que eres más técnico que yo, analista, digamos, en gráficos, pero yo tenía una conversación el otro día con cierta cantidad de métricas y hay una expectativa muy grande de que se repitan estos ciclos 2017, 2013. Y yo veo el gráfico y yo no lo veo, o sea, creo que ya ese patrón se rompió. Y el escenario que veo yo de aquí al próximo halving, que serían los próximos tres años y medio, es que en realidad más que un cripto invierno, así como una red plana, como una línea plana, vamos a tener una volatilidad mucho más alta. Y eso también significa más oportunidades para los inversores. O sea, me imagino, por ejemplo, si hablamos de Cardano, que es lo que nos convoca hoy día, me imagino que puede estar en tres años rebotando a 0.8, 3, 0.8, 2.7, 0.8, 4 y tanto, que esa gráfica que de hecho un poco, si lo vemos ahora en una temporalidad, no sé, semanal, un poco ya se rompió esa lógica de burbuja, pausa, burbuja, pausa, sino que ahora hay una cosa que es mucho más turbulenta, digamos. No sé si tú lo ves así o tú ves un cripto invierno más marcado, vamos a estar cuatro años en baja. Yo creo que todavía no hay tanto dinero metido como para que cambie ese tipo de tendencia. Pero había, más o menos a principios de este año, había dos teorías o las que yo escuché y las que he estado viendo o revisando, digamos, en los primeros tres meses del año. Una, que se repitiera lo que pasó en el 2013, que tuvo una doble burbuja, subió, se reventó y luego se fue para arriba fuerte y después ya vino esa bajada como de dos años, luego un año lateral y ya empezó otra vez a subir. Este, hasta a lo mejor hace un mes todavía se veía muy posible porque iba haciendo los mismos movimientos en sus correspondidos porcentajes y tiempo en los fechas y todo. Hablando de Bitcoin, ¿no? Que Bitcoin pues al final es el que va a mover todo el mercado. Pero ahorita con esta última bajada y con noviembre sobre todo, que noviembre no tuvo un buen mes, este, ya como que empieza a romperse un poquito ese patrón y con esta última bajada, ahora de diciembre, este, ya se ve un poquito más complicado. Y la otra teoría que yo había estado viendo mucho es que los ciclos, este, hay algo que le llaman, este, normalmente se van haciendo más largos, ¿no? Los lightning cycles, no sé si lo habéis escuchado, que se hacen más largos y también, perdón, son diminishing, o sea que cada vez la ganancia va para abajo si ves algunos tipos de gráficas. Entonces, viendo eso y comparando el ciclo, por ejemplo, el 2013, vas a ver una gráfica más o menos así y luego el del 2017, un poquito más así y más alejada. Y esta, pues si seguimos esa lógica, mandaba que posiblemente tenga su pico alto, este, algo entre por allá de junio a octubre del próximo año. Y hace mucha, o sea, cuando lo ves en la gráfica de esa forma, hace mucho sentido. Y a lo mejor un punto alto estamos viendo de Bitcoin, este, como ya se alarga más el ciclo, este, algo entre los 200, 230 mil dólares y después que llegue otra vez un ciclo que es normalmente un año de bajada, un año de lateralización, un año que empiece a subir poquito y luego ya el año donde se hace un poquito más fuerte. Tal vez si se empiezan a hacer cada vez un poquito más largos estos ciclos, este, y ahorita con lo que pasó en noviembre y lo que ha pasado en diciembre, creo que se hace más probable que se alargue, ¿no? Este, de momento todavía no rompemos tendencias y lo vemos en velas semanales y eso, pues siempre va a ser algo bueno, positivo. Este, yo creo que si rompiéramos los 42.500 y nos establecemos por abajo los 42.500, entonces ya estamos hablando de otra cosa completamente diferente. Mientras no rompemos los 42.500, creo que sigue en pie esto, ¿no? De que podamos tener un pico en el primero, segundo o tercer cuarto del próximo año. Es un rango muy grande, pero realmente ya rompió muchos patrones este ciclo de Bitcoin y, pues, puedes jugar con los dos para más o menos darte una idea. Yo ahorita creo que sí se pudiera ir al segundo cuarto tal vez del próximo año. Interesante. Pero vamos a ver qué sucede. Nadie nunca sabe al final. Sí, nadie nunca sabe y es algo bien que todos sabemos y nadie sabemos, ¿no? O sea, todos vemos un analista, otro analista o me ven a mí y lo que dicen y decimos, con eso me caso y eso va a suceder. Pero realmente es que análisis técnico lo único que te da es herramientas que pones en la gráfica para tratar de ver, ok, en el pasado sucedió esto, como estamos jugando con emociones humanas y ahora con bots que se mueven de acuerdo a las emociones humanas, pues, normalmente tienden a repetirse los ciclos por lo mismo, porque las personas de hace 10 años tenían los mismos sentimientos que los que tenemos ahorita, en cuanto a emociones de miedo, en cuanto a emociones de avaricia, en cuanto a todo ese tipo de emociones que son los que mueven los mercados al final. Entonces, eso es lo que trata de agarrar el análisis técnico para tratar de predecir con una cierta probabilidad que va a suceder, pero no es una bola mágica o una máquina del tiempo que estaría bien padre como en volver al futuro, ¿no? Que se van, luego regresan con un almanaque y empiezan a ganar todas las apuestas porque ya sabían quién iba a ganar y todo eso. Eso estaría muy padre y sería algo muy tramposo, pero que te dejaría muchísimo dinero. Pero, regresando un poquito al tema, ¿tú estás interesado en algunos proyectos de la red de Cardano? ¿Cuáles son? ¿En cuáles le estás poniendo el ojo? ¿Ya compraste, no has comprado más o menos lo que se puede decir? Mira, justo compartí pantalla, si se puede poner, creo que puede ser bien ilustrativo, además que veía ahí en los comentarios que alguien preguntaba un poco respecto a dónde ver. Ahí sí, excelente. Creo que este es un buen sitio que hace un resumen de qué es lo que está pasando en Cardano en este momento. Se llama cardanocube.io, te lo voy a poner ahí en el chat si es que lo quieres compartir. Sí, claro. En el chat. Aquí están separados por tipo de aplicación, están los DEX, las billeteras, los sistemas de préstamo, los marketplaces de NFTs, las DEF, infraestructura, etc. Aquí hay, bueno, pueden ver que son bastantes proyectos los que se están construyendo. Están cada uno, obviamente, en distintos estados de avance. De proyectos que a mí me interesan. Ese como dato ahí, los que quieran ir a hacer la tarea e investigarlos todos, yo por más que quisiera no alcanzo a estudiarlos todos, pero los que me han llamado fuertemente la atención. Dentro de los DEXes, yo estoy mirando con mucha atención lo que está haciendo Cardax, lo que está haciendo Ergodex. SundaeSwap creo que siempre es bueno tenerlo a la vista porque creo que va a tener un arrastre, sobre todo por la cantidad de marketing que han hecho. Tiene mucha comunidad. Mucha comunidad, es muy fuerte, así creo que también va a tener bastante éxito. Y solamente por agregarlo, porque también los otros haré que, capaz que sean más interesantes, pero yo no los he estudiado. Maladix y MinSwap también ahí pueden entrar fuertemente a la pelea. Respecto a lo que pasa en Lending and Borrowing, creo que el trabajo más fuerte, sobre todo en marketing y despliegue de comunidad, ha sido Melt. Ya ha hecho varias alianzas, ya tiene algunos productos mínimos viables. Creo que es una buena herramienta. Lo que ellos están buscando es, primero, préstamos y créditos peer-to-peer, pero también las rampas a fiat, que creo que eso le va a dar una cantidad de opción grande, si es que tiene éxito. Ellos ya están haciendo el sistema de distribución de tokens, creo que terminó la semana pasada. Para participar en alguno de estos proyectos, para los que no conocen la red de Cardano, tú haces staking en algún pool en específico, y en vez de recibir las recompensas de nada, te las devuelven en el token del proyecto al cual estás delegando, por ejemplo. Melt fue uno de esos casos. Y dentro de esas plataformas también le pondría mucho ojo a Liquid. Liquid ha trabajado muy de cerca con IOG, y creo que es uno de los proyectos que va a estar siempre adelante. Y para mencionar otro así como rapidito, Coti es un sistema de pago, es una red centralizada, pero que al dialogar con la red descentralizada de Cardano puede ser una súper buena herramienta, porque hay cosas que se pueden resolver bien de manera más pequeña, digamos, sobre todo el sistema de pagos. Y hay un stablecoin ahí preparándose con el proyecto de Coti. Creo que Coti va a dar mucho que hablar. Ergo también, mucho que hablar, tanto Ergodex como el token de Ergo. Singularity Net, que es la relación de blockchain con inteligencia artificial, también le pondría mucha atención. Va a ser el primer proyecto que ya está empezando su migración de la red de RC20 a la red de Cardano. Y World Mobile Tokens, para cerrar, digamos. Yo, World Mobile Tokens es un token que he adquirido, lo logré comprar en la pre-venta. Creo que también es muy interesante lo que están haciendo en esta aplicación de llevar internet a lugares desfavorecidos en la red, a través de un sistema también de economía circular. Es una nueva manera de hacer telecomunicaciones. Creo que si les va bien, tienen un mercado de varios trillones de dólares por delante. Hay que mirarlo con mucha atención. Tienen harta competencia, eso sí, pero el trabajo que han hecho, yo encuentro que es de los más potentes. Aparte, conectando el mundo cripto con problemas reales, que es lo que a mí me gusta ver también. Que es como, no solamente Dex y World Tokens en un computador, sino que esto tenga aplicación en la vida real. Sí, en la vida real. Bastante. Qué interesante se ve. Se ven muchísimos, muchísimos proyectos. Y te agradecería si compartes el link ahí en el chat para que se vaya la gente a buscarlo. Yo también lo voy a agregar a mis favoritos, porque esa lista va a seguir creciendo y creciendo sin lugar a dudas. Me preguntan mucho en el chat. Hay un swap que salió y que estuvieron haciendo mucha publicidad hace como un mes, dos meses, AstroSwap. Pero normalmente yo no lo veo listado. Yo tengo invertido ahí en AstroSwap. Estoy esperando que se dé el lanzamiento, que se hagan los lanzamientos de los mainnet para ver cómo se desarrolla. Y está igual que todos los demás proyectos, ¿no? Bajando por lo mismo, que no hay todavía un... O sea, que todavía no puede estar corriendo. Pero ya tienen, en teoría, lo que muestran, ya está el DEX listo. Y igual como me imagino muchos otros, esperando al banderazo de, ya, vamos a empezar. ¿Tú lo has escuchado o has escuchado algo sobre AstroSwap? Sí, lo vi muy por encima. No le puse mucha atención porque, en general, no le he querido poner atención a aquellos proyectos que dicen que van a estar en la red de Cardano, pero que hacen sus despliegues de tokens en otras blockchain. Creo que si tu objetivo es tener un DEX en la red de Cardano, creo que, a mi lógica, puedo estar equivocado y sería bueno que alguien me ponga el contrapunto, pero creo que el argumento para lanzar un token de ese proyecto en otra red es solamente con el fin de generar una liquidez rápida de inyectarle plata al proyecto que venga de otro lado. Y creo que sería más serio, como lo han hecho otros proyectos que están en desarrollo, que han encontrado las maneras de hacer su distribución de tokens a través de la misma red de Cardano. Entonces, de poder se puede. Lo ha hecho WorldMobile Token, lo ha hecho Cardax, ADAX, no, no ADAX. Bueno, hay un par más de tokens que han inventado ahí la manera de distribuirlos dentro de la misma red. Entonces, en el caso de Astroswap, hicieron su despliegue, si no me digo, con la blockchain de Binance o en un RC20. Esa es la de Binance, parece. De Binance. Entonces, yo digo, bueno, con todo el derecho a la duda que tienen y ojalá que les vaya súper bien y que desarrollen un muy buen proyecto hasta que no estén desarrollando en la red de Cardano por lo menos una distribución de tokens, no estoy interesado, digamos, pensando en que hay muchos otros proyectos para mirar. Muy bien, ¿no? Y es válido, ¿no? Este BIOB, yo sí le metí porque los mismos que están detrás, digamos, el que está empujando, que se llama Bluezilla, esta casa de, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre. Compañías que le ayudan a los proyectos a crecer, a revisarlos, a auditarlos y luego a hacer publicidad e empujar. Hizo lo mismo con un DEX para la red de velas. Fue lo mismo. Primero se hizo todo por medio de otra red y luego se emigraron los tokens. Entonces, o sea, ya vi que sí sucedió y tuvo un buen desarrollo al inicio y luego se cayó, ¿no? Igual como pasa en todos los proyectos de cripto. Pasa la novedad y se cae el proyecto. Pero tuvo un muy buen empujón. Entonces, pues, le doy el beneficio de la duda a que se usara algo similar. Y repito, ¿no? O sea, yo creo que si Sonda y Swap hubieran vendido sus tokens hace tres meses, ahorita estarían igual la comunidad de decepcionada y enojada porque Sonda y Swap estaría por los suelos con un, a lo mejor, una caída de un 80% o algo así, como están casi todos los proyectos de Cardano. Bueno, ahí va a ser el contrapunto también que siempre me gusta ir a el tratar de balancear la pelea. World Mobile Token ha tenido un crecimiento de precios así bastante importante. Muy bien. Es la pre-venta de un pro bien barato y ahora vi en ese exchange, en el Muesli Swap, ya se pueden intercambiar ahí esos tokens. Ojo con Muesli Swap. Creo que no lo mencioné y creo que es importante dejar el disclaimer que está en la red principal, funciona, pero no es un exchange que esté auditado. Entonces, ocúpenlo bajo su responsabilidad, con mucha precaución, con montos pequeños. No se arriesguen demasiado porque, no porque esté en una red u otra en particular, no van a haber riesgo. Así que, ojo. Así es. Muy bien. Por ahí, una nota que vi. Digo, acaba de esta semana anunciar que se pasó el millón de wallets o de wallets activas en la red de Cardano. Un buen hito, como decíamos. Hay que ver todo lo que está detrás, lo que está sucediendo atrás. Y también otra cosa que vi es que está subiendo mucho la cantidad de scripts en Plutus. O sea, de gente desarrollando, creando, haciendo, va la gráfica volando para arriba, ¿no? Entonces, son las cosas que hay que ver, yo creo, cuando los precios están bajando y para estar seguro, estoy convencido de esto o no, o mejor vendo y me salgo y ya no quiero saber nada de un proyecto, o realmente se ve que está todo el desarrollo por detrás, el precio bajando, desarrollo por atrás, pues está siendo una divergencia alcista muy interesante, ¿no? Mira, ahí compartí otra pantalla, si se puede poner. Ah, bueno. Que habla de las métricas on-chain y ahí nos damos la vuelta al lugar donde comenzamos esta conversación, que hablábamos de si Cardano se está muriendo y yo creo que estos son los signos vitales de Cardano, más que el precio, digamos. O el precio puede ser uno de ellos, uno de estos tantos. Aquí ahí pueden navegar por todo este menú, ahí están todas las gráficas on-chain. Billeteras delegadas, creo que esa es súper importante, superando el millón de billeteras y en una tendencia alcista estable, constante. La cantidad de ADA en stake, que esa también es otra métrica que es bien interesante, significa que es la gente que ha decidido no vender, que tienen sus billeteras haciendo stake, y ahí en el chat alguien preguntaba cómo le saco beneficio a Cardano por lo a delegar en un pool, ojalá en un pool de la comunidad, y ahí vas a ganar entre un 4 y un 5% de rentabilidad anual, sin hacer nada, pasivo, sin bloqueos, es uno de los mejores stake a mi parecer. Entonces la gente no ha sacado sus stake. Y también acá lo que mencionabas tú, si vas a la parte de los scripts, no, este no es, acá. Se puede ver cómo día a día va creciendo también la tendencia de la cantidad de scripts de contratos inteligentes que están en la red, y los bloqueos, que ya están como en los 20.000, si no me equivoco. Es decir, no se puede traducir que un script es un proyecto, digamos, sería un poco equivoco, pero si lo partimos por la mitad ya podría darnos incluso un valor real de 400 personas que están buscando crear proyectos a través de contratos inteligentes, y creciendo. Y esto, obviamente, como hablábamos en un principio, sin las herramientas, una vez que salgan herramientas tipo bloque, que la gente empiece a juntar para sacar sus aplicaciones, esta curva también va a empezar a crecer mucho más rápido. También te dejé ahí en el chat privado porque no puedo usar el chat público, yo memo. Te lo he hecho en el privado, los dos links, uno del Cardano Cube y otro aquí con las métricas on-chain, que son bien interesantes. También pueden ver el volumen, hay perfiles de volumen, hay métricas de redes sociales, de la cantidad de servidores que hay en la red, con un mapa aquí como se ve en pantalla, las distribuciones. Creo que eso también puede dar una buena panorámica, una buena radiografía de qué es lo que está pasando en la red de Cardano. Yo, la verdad, es que más allá del precio, que obviamente me encantaría que estuviera por las nubes, soy súper optimista. Creo que el crecimiento de una red como Cardano, aparte con la cantidad de gente que hay detrás, no va a parar de crecer, no va a desaparecer, puede pasar el mercado bajista, y aquí vamos a estar de nuevo en el próximo mercado, el cinta y con la bolsa más llena. Así es. Ahí ya puse los dos links que comenta Sebas en el chat, para si quieren ir a buscarlo. Voy a intentar copiarlos antes de que se acabe la transmisión, también para dejarlos abajo en la descripción del video, para los que vean el video después. Ya por último, Seba, para terminar este video que ya se hizo de 43 minutos, creo que no tengo ningún problema. No hay ningún problema. Ahorita normalmente le vamos hasta las dos. ¿Qué opinas tú de esa noticia de E-Toro, que dijo básicamente voy a deslistar Cardano, porque están haciendo cosas extrañas, fraudulentas, no sé, le dio un tratamiento medio raro. Charles Hoskinson en su contravideos que sacó, dijo básicamente como que nos están atacando, porque somos tan buenos que nos quieren derribar con FOT. Entonces digamos que viendo los dos extremos, ¿tú qué opinas? ¿Has escuchado algo más? Yo la verdad es que no he alcanzado a ver algo más de información sobre eso. No sé tú qué has escuchado. Mira, yo estoy esperando tener una reunión con Charles algún día. Creo que se va a dar. Estamos haciendo lo posible para un día sentarnos a conversar y decirle que no sea tan dramático, que no sea tan paranoico, porque parte de las consecuencias de querer cambiar el mundo de manera radical significa vérselas con la gente que no quiere que cambies el mundo de esa manera radical. En ese sentido, como hablamos recién de la noticia de la concurrencia, en que se metió mucho más miedo que la noticia real, con Itorio pasó un poco lo mismo. Para ser específico, Itoro deslistó la compra de ADA solamente en Estados Unidos, porque Itoro lo que hace es que no tiene billeteras SPOT, como las conocemos en otros exchanges. Ellos usan como ciertos sucedáneos de los tokens. Por eso yo jamás he recomendado usar Itoro para ningún tipo de trading, porque lo sale ahí, lo puse en un video yo de hecho que hicimos ahí para mostrar. Yo desde Chile puedo seguir comprando ADA, desde México puedes seguir comprando ADA, pero en Estados Unidos en específico, como usan este derivado del token para vendérselo a la gente, y tenían aparte sistemas de stake, tenían problemas ahí con la ley gringa, que son bien exigentes, digamos, en el control de las identidades, de a quién pertenecen los tokens, y eso no... Me imagino que en su decisión de empresa prefirieron deslistarlo que resolver el problema. Y también como contrapunto, el mismo día, creo, o fue la misma semana, que se deslistaba Itoro, que aparte que es un exchange bastante poco líquido, sobre todo en ADA, se listaba en Bitstamp, que es uno de los más grandes exchanges en Europa, como funciona en Europa, que creo que la relación de liquidez es casi 10 a 1. Entonces, en la misma semana sale una noticia que te resta 1 y que te suma 10, pero como que todo el mundo le da mucho miedo que esto se va para abajo. Entonces, claro, cuando son redes realmente descentralizadas, yo sé que vamos a tener resistencia de gobiernos, de bancos, de toda la gente que le estamos quitando el trabajo, básicamente. Si nos gusta o no, la transferencia de valor tiene que ver un poco con eso. Si elegimos redes descentralizadas, es porque vamos a empezar a eliminar intermediarios, vamos a empezar a eliminar una cantidad de gente que hoy día presta servicio y que genera dinero con ese servicio. Y eso hablando fuera del mundo cripto. Yo trato de no generar mucha discordia dentro del mundo cripto. Y como no hablar mal de Solana o de Ethereum, porque son competidores en el ecosistema, creo que como industria tenemos que crecer todos juntos. Pero uno también lo ve dentro de la industria. Pues como, ay, no, es que el de allá hace la cosa de manera distinta y, pucha, si yo tengo invertido mucha plata en Ethereum, como que me asusta que crezca Cardano. O como Cardano, de repente veo a Solana y como que me asusta que viene Solana porque mi inversión va a bajar porque ellos se van a llevar parte de mi capitalización. Es como, aleja el Zoom, échate un poquito para atrás y creo que el mundo cripto es inevitable. Entonces, proyectos serios, proyectos que tienen despliegues que no van a desaparecer en uno, dos, tres años, sino que están aquí para guiarse. Creo que el futuro es prometedor en general. Y fíjate, ahorita que mencionas eso, me acuerdo que a lo mejor hace dos meses ponía cualquier encuesta o veía alguna encuesta de algún canal, alguna red social, preguntando cuál proyecto tiene más futuro y ponían, pues, pon el proyecto que quieras y Cardano y casi siempre Cardano es el que por mucho se llevaba la barrita, ¿no? El porcentaje de más personas le apostaban a Cardano. Ayer puse una nueva publicación de eso y ahora está Solana y Cardano empatado. Me llamó mucho la atención porque obviamente Solana ha estado subiendo últimamente. Creo que es un buen proyecto, muy centralizado para mi gusto, pero es un buen proyecto, muy rápido, muy escalable. O sea, tiene una utilización, creo yo, muy, muy buena y creo que, no creo que vaya a perderse o a bajar. O sea, yo creo que va a seguir, como bien dices, son todas las redes, van a ir subiendo y va a haber, ahora sí que mercado para todos. Pero me llama mucho la atención cómo somos nosotros como inversores de sentimentales. Ahorita está Cardano bajando, Solana subiendo y ahora ya se le ve mucho potencial a Solana. Seguramente, a lo mejor, dentro de dos, tres meses, si Cardano empieza con su buena, nueva tendencia para arriba y si Solana, ya sea que se queda lateral o empieza a bajar, otra vez, la mayoría de la gente va a decir Cardano. Solana es lo peor. Exacto, o sea, hay que, por eso hay que ver los proyectos, sobre todo proyectos reales que te interesan, ve todos los fundamentales y pues hasta de, ahora sí que de tu, tu propio criterio, ¿no? O sea, ve información por todos lados, aprende a pensar, aprende a leer y ahora sí que toma tus decisiones. Te puedes equivocar, claro, se puede ir Cardano a cero, todo puede pasar, todo puede pasar. ¿Qué tan probable es que se fuera, que se muriera Cardano? No, creo que sea muy probable. ¿Puede bajar a un dólar? Yo creo que sí, o sea, como se ve ahorita en la gráfica, no me sorprendería que llegara a un dólar, pero eso no quiere decir que se muera, ¿no? Entonces, pues. Así es. Sí, hay que tener cuidado con la tribalización en el mundo cripto, se ha puesto muy tribal, cuando en realidad somos, todos llegamos a la cripto porque hay algo del mundo financiero real que no nos gustaba, entonces en eso tenemos mucho más en común qué diferencia. Entonces. Así es. Vamos construyendo y creciendo juntos. Pues muy bien, muchas gracias, Eva, y antes de cerrar, los invito a que pasen a buscar el canal de Eva o sus redes sociales, individuos digitales, como lo puedes encontrar, para que chequen, se suscriban, habla sobre todo mucho de Cardano en sus podcasts y en su canal, entonces, pues ya vieron o escucharon, creo que tiene mucho conocimiento con tanto técnico como lógico sobre cómo está corriendo o cómo está caminando este proyecto, así que si te gusta Cardano, es un canal que sí o sí tienes que estar siguiendo y también si quieres delegar tus tokens de Cardano o si lo estás delegando en otro pool y quieres apoyar a Sebas, ahí está el pool, aquí se ven en la pantalla, pool chill, este, puedes hacer el cambio de la delegación sin ningún problema, nada más puedes hacer el fee, no sé si ahorita está como un punto 17 o algo así Cardano para hacer un cambio, 15 días después ya empiezas a recibir los pagos de parte de el pool de Seba para apoyar, pues obviamente a Seba y a su canal, este impulso, fuerza que yo creo que estoy esperando mucho, ahorita que mencionaste que están haciendo ese documental sobre Cardano, creo que va a estar fenomenal. Maravilloso, muchas gracias por la invitación, siempre un placer conversar contigo, muy buena onda en las conversaciones que hemos tenido y sobre todo si es sobre Cardano que es algo que en lo personal me gusta mucho. Muy agradecido, bueno, tú pasaste todos los avisos así que te agradezco que hayas recomendado nuestro pool y el canal, todos invitados ahí a conversar. Excelente, pues muchas gracias Eba, gracias a todos, estuve ahí leyendo las preguntas, creo que contestamos algunas pocas, otras a lo mejor estaban muy fuera del tema, por eso no las contesté, pero gracias a todos los que estuvieron en este canal, espero que les haya servido de algo la información que vimos en este café y cripto y pues si tienen dudas, preguntas, déjenlas abajo y tal vez en el próximo que hagamos porque seguramente veremos otro cuando ya esté cerca del lanzamiento de las DApps, trataremos de responderlas. Que estén muy bien y nos vemos luego. Chao, Guillermo, gracias.